Vamos a hablar de la estructura de directores de Linux porque me parece un tema fundamental y que muchas veces los iniciados en Linux, sobre todo los que vienen de Windows, se suelen equivocar bastante porque la filosofía de estructuración de los directorios en Linux y la asociación de dispositivos y particiones difiere bastante del mundo de Windows. La fuente es que hay que subirla, sí, tiene razón. Ahí está mejor, ¿no? Ya me he colado. Ahí está bien. Vale, pues para comprender lo que sería la estructura de directorio de Linux, habría que antes analizar y conocer previamente lo que sería el estándar FHS, que fue un estándar que se hizo una norma que se definió para los directores principales y los contenidos del sistema operativo GNU Linux en general. En 1995 se completó ese estándar, esa norma, y a partir de ahí todos los sistemas operativos, todas las distribuciones GNU Linux se basan en ese estándar para el montaje de sus distribuciones. Entonces, para entender cómo funciona Linux y la relación que tiene con los elementos físicos de almacenamiento, particiones y discos duros, vamos a verlo primero desde el lado del software, lo que es solamente el software del sistema operativo. Una vez que veamos cómo se organiza el software, pues a partir de ahí vamos a ver cómo se relacionan los diferentes dispositivos con el árbol de directorios. Nuevamente, la composición del árbol de directorios es un tanto como está esta imagen. Lo primero de todo, el primer elemento de todos que tenemos es el raíz. El raíz representa el inicio del sistema de la estructura de directorios de software. Es fundamental conocerlo porque a partir de aquí van a colgar diferentes directorios en los cuales se van a concretar diferentes funcionalidades dentro del sistema de fichero. Entonces, muchas personas piensan, a lo mejor vienen heredados de Windows, esto del raíz es como C2. Pues no, no es así. Tenemos que olvidarnos un poco dentro del mundo Windows de lo que sería C2. de dos puntos, de dos puntos, las unidades de Windows. Vamos a olvidarnos un poco de eso y vamos a intentar imaginarnos en la parte de software solamente, vamos a ver la parte de software solamente, que Linux se organiza con un directorio de raíz inicial y a partir de ahí comienzan a bajar directorios, a colgar directorios de este sistema de raíz, como estamos viendo ahora. Tenemos diferentes directorios, BIM, BOOT, DEP, ETC, HOME, y dentro de HOME, otro subdirectorio, LIV, ETC, ¿vale? Entonces, cada directorio inicial que cuerga directamente el raíz tiene un propósito concreto en el sistema. Entonces, según el estándar FHS, pues vamos a ver los directorios importantes y los contenidos, ¿vale? Evidentemente el raíz, pues digamos que sería el directorio raíz. Todos los demás directorios salen de este directorio raíz y como ya hemos dicho antes, Linux no utiliza ni letras de unidad ni nada, sino que las particiones se van montando, que lo vamos a ver ahora un poquito más tarde, ¿vale? El directorio una vez, el primer directorio que podemos ver es el BOOT, que lo que contiene serán ficheros estáticos y no compatibles relacionados con el arranque del ordenador. Hay un par de software que son muy famosos en el mundo de Linux, que se llaman GROUP y LILO, que son los gestores de arranque, ¿vale? Los gestores de arranque son aplicaciones que se encargan de unificar o de asociar, digamos, el arranque del sistema operativo hacia una versión de Linux concreta para poder arrancar, ¿vale? Ese software es el que se encarga de decirle al equipo cuál es la partición que tiene que arrancar, cuáles son los procesos que tiene que arrancar, cuál es el kernel que tiene que arrancar, etcétera, ¿vale? Entonces, estas aplicaciones de lo que se encargan básicamente es del arranque del sistema. Y normalmente la configuración de esas aplicaciones y los kernels y las imágenes se suelen almacenar en este directorio, en barra BOOT, ¿vale? El siguiente directorio que vamos a ver, barra BIM, que es un directorio que contiene lo que serían programas, serían ficheros ejecutables. Dentro de BIM, la mayoría de ficheros que vamos a encontrar son ejecutables del sistema, ¿vale? La importancia o la diferencia que hay es que BIM, barra BIM, los ejecutables que existen los pueden ejecutar todos los usuarios del sistema, absolutamente todos. Y después está el directorio S-BIM, que es similar al directorio BIM, pero la particularidad que tiene es que los binarios que se encuentran, o los ejecutables que se encuentran en este directorio, solo los podría ejecutar el superusuario. El superusuario que es ROOT, ¿vale? Entonces, siguiente directorio que podemos ver en el sistema, barra BIM. Barra BIM lo que contiene son las bibliotecas de las aplicaciones, ¿vale? Las bibliotecas son librerías, básicamente librerías, pues... Lo que es una librería sería como... ¿Cómo decirlo? Bueno, como una librería en desarrollo, exactamente igual. Es un conjunto de operaciones que permiten a un programa poder ejecutar una serie de características, realmente. Pues, por ejemplo, existe la librería gráfica, por ejemplo, GTK o QT, que permitirían a una aplicación en Linux poder montar una ventana, ¿vale? Una ventana con sus botoncitos y demás, pues... La librería GTK+, o QT, sería una de las encargadas que le ofrece al programa la posibilidad de poder crear ventanas dentro del entorno gráfico, ¿vale? En el directorio USR se aloja, digamos, la mayoría de aplicaciones de lo que sería Linux. Normalmente, USR, una vez que el sistema ya está terminado, montado y demás, el contenido que tiene es bastante estático, ya que lo que tiene realmente son la mayoría de ficheros que tiene una aplicación para poder ejecutarse, ¿vale? Los binarios se almacenan, cuando se instala una aplicación, los binarios se almacenarían, o los ejecutables como tal, se almacenarían en BIM o en S-BIM, y los datos de programa se almacenarían en USR. Las librerías se podrían almacenar en barralib, etcétera, ¿vale? Entonces, como veis, cada vez que se hace una operación en Linux, digamos que los programas, por ejemplo, ahora mismo que lo estamos viendo, se desgranan en diferentes subdirectorios, donde se van almacenando la información concreta de cada... Entonces, una vez que ya tenemos aplicaciones instaladas, es relativamente sencillo determinar si el error viene de una librería, cómo poder solventar un problema, porque está muy localizado en el apartado de librería, ¿vale? Después, bueno, USR local, normalmente almacena barra USR barra local, es un subdirectorio de USR, y normalmente se alojan ficheros que se instalan de forma local, por el administrador, o incluso aplicaciones que se compilan, etcétera. Es un sitio que, digamos que es un poquito especial, ¿vale? Después tenemos el directorio OPT, que está pensado para almacenar aplicaciones que son de software de terceros. ¿ Software de terceros qué queremos decir con eso? Que no son software libres, sino que son aplicaciones de empresas o empresas comerciales, que a lo mejor tienen productos que son libres o freeware, y para hacer, digamos, las instalaciones de este tipo de software de terceros, está este directorio que es barra OPT, que digamos que sería el que se encarga de instalar estos software, que son ajenos a la distribución en cuestión. Después, un directorio muy importante es el directorio barra home, porque el directorio barra home, como su propio nombre indica, lo que contiene es el home de todos los usuarios. Es decir, dentro de este directorio se va a encontrar una serie de subdirectorios que van a tener los diferentes nombres de usuarios que tengamos en el sistema Linux. Como ya hemos dicho antes, como Linux es multiusuario, podemos tener muchísimos usuarios dentro del directorio home almacenados en ellos. Dentro del directorio de cada usuario, pues tendría su espacio de usuario. Es decir, dentro del, por ejemplo, en mi caso, del usuario curso, tendríamos el directorio en barra home, barra curso, y dentro de ese barra curso, pues tendríamos, pues que te digo yo, en el apartado gráfico, pues la carpeta descarga, carpeta documentos, carpeta imágenes, tendríamos la personalización de los perfiles, con los ficheros ocultos que hay en el sistema, etc. ¿Vale? Sería el espacio de usuario. Después tenemos el directorio barra root, que digamos que sería el home del usuario root. Digamos que es un home especial, ya que al ser el superusuario, no se va a introducir dentro del home normal, sino que va a estar separado y va a estar prácticamente en el raíz. ¿Vale? Entonces por eso se separa el barra root. Después el directorio barra var contiene lo que se llama datos variables, es decir, todo lo que serían datos vivos se van a almacenar en este directorio barra var. ¿Qué es un dato vivo? Pues por ejemplo un log de sistema. Los logs de sistema o los de servicios suelen ser ficheros en los que se van rellenando de eventos que van sucediendo de diferentes aplicaciones. Por ejemplo, un servidor web Apache tiene un log en barlog apache.log, por ejemplo, y ese fichero durante el uso del servidor web, las peticiones que van llegando, los clientes que se van conectando y demás, toda esa información se va almacenando en esos ficheros. Otro ejemplo de uso, pues MySQL, la base de datos de MySQL, se almacena en barlib MySQL. Ese fichero es un fichero vivo que se va modificando con cierta regularidad. Entonces, todo esto lo que son datos variables se almacena en el directorio barra var. El siguiente punto de montaje es el TMP, que es un directorio especial donde se crean los ficheros temporales y variables que necesitan los programas. Este directorio TMP tiene la particularidad de cuando reiniciamos el sistema, normalmente se limpia, se elimina todos los datos que tiene y cuando reinicia el sistema vuelve a empezar otra vez. Entonces, el TMP nunca es recomendable de alojar nada en el TMP que queramos almacenar. Es decir, si simplemente lo que vamos a hacer es descargar una aplicación para descomprimirla y verla y ya después nos da igual si la podemos dejar, pues la dejamos en el TMP y ya automáticamente al día siguiente, cuando se reinicie la máquina, pues eso se finalizaría. Es un directorio sumamente especial y hay que tratarlo también con mucho cuidado porque la particularidad que tiene es que todo el mundo en el sistema de Linux, al ser multiusuario, cuando me refiero a todo el mundo, me refiero a todos los usuarios del sistema, pueden entrar y pueden escribir en el TMP. Entonces, esto conlleva un pequeño problemilla de seguridad o un posible problema de seguridad que normalmente se suele solventar realizando una acción que se llama separar el punto de montaje que ya veremos ahora un poquito más adelante qué significa esto. Después, el directorio MNT, pues es un directorio que tiene una finalidad que es albergar el montaje de dispositivos. Montaje de dispositivos se le indice, por ejemplo, cuando nosotros queremos pinchar un dispositivo USB, ya sea un pendrive para lo que sería el almacenamiento, normalmente en los sistemas Windows nos da un desplegable que se ha insertado en los dispositivos y automáticamente se le asigna una letra de unidad y ya tenemos acceso al dispositivo en Linux, en Ubuntu en este caso. Cuando nosotros lo pinchamos, pues nos aparecería también el mismo mensaje. A nivel gráfico vamos a ver lo mismo, que nos aparece un nuevo dispositivo que si queremos montarlo, decimos que sí, ya nos aparecería una ventana con todo lo que son los ficheros del sistema. Entonces, estos dos, este directorio, tanto MNT como el directorio media, son los que se encargan de ubicar el montaje de ese dispositivo en el sistema. Entonces, la diferencia entre estos dos es que barra media es el directorio que se emplea para el montaje de dispositivos físicos, ya sean dispositivos de almacenamiento, USB, pendrive, discos duros, externos, etc. Y MNT se utiliza más para los tipos de montaje de unidades en red. Está más relacionado con el tema de almacenamiento en red. Ya puede ser unidades NFS o puede ser otro tipo de almacenamiento, como ese sea HFS, etc. Lo que sería el almacenamiento en red se hace a través de la unidad MNT y barra media es la encargada de alojar los sistemas físicos o locales, los puntos de montaje físicos locales. El directorio barra DEP es un directorio especial, ya que contiene, no contiene ficheros de verdad, sino que contiene punteros que van asociados a los dispositivos físicos que tenemos en el equipo en cuestión. En barra DEP vamos a poder tener el anclaje o la asociación entre la personalización o lo que sería el contacto a nivel software de los elementos hardware que tenemos con el sistema operativo. Por ejemplo, para poder tener acceso a los discos duros y a diferentes particiones de los discos duros que son elementos físicos, en el directorio DEP se crean una serie de ficheros virtuales que se llamarían para poder apuntar a esa partición, para poder usar esa partición. Por ejemplo, dentro de DEP un disco duro se puede llamar SDA y dentro de SDA podríamos tener varias particiones que puede llamarse SDA1, SDA2, SDA3, depende del número de particiones que hayamos hecho. Pues gracias a esa numeración o a ese fichero que tenemos ahí nosotros desde luego podemos utilizar esa partición y montarla como si fuera un disco duro USB, montarlo dentro del sistema. Entonces, vamos a ver ahora un poquito más adelante un poquito lo que es la asociación entre dispositivos físicos y lo que es el elemento de software, lo vamos a ver ahora un poquito más abajo. Bueno, después tenemos el directorio PROC que también tiene un sistema de ficheros virtual y proporciona información de lo que sería el hardware de ciertos elementos de forma dinámica. Entonces, esta información nos puede determinar lo que sería, por ejemplo, la CPU que tiene el disco, la memoria RAM que tenemos disponible en este momento. Son información del hardware que a nosotros nos puede ser bastante útil en un momento determinado. Finalmente, el sistema de directorio dentro del estándar FHS que os he dejado un enlace aquí de la Wikipedia, por si queréis verlo un poquito con un poquito más de detenimiento. No me voy a meter en todo porque si no nos podríamos llevar aquí hasta las 9 y media y tampoco es el caso. Pero conocer la finalidad de cada directorio dentro del sistema de ficheros de Linux es útil y fundamental. Realmente, para el uso cotidiano del sistema, para el uso profesional de Linux, es algo fundamental. Entonces, como ya he comentado antes, ya que hemos visto un poco lo que sería el esquema de software, de cómo se organiza la estructura de directorios a nivel software, vamos a ver ahora cómo se relaciona eso con los elementos de hardware. Ya hemos visto que dentro del directorio DEP existen unos dispositivos que se llaman SDA, SDBS, que serían los discos duros y dentro de cada disco, SDA, por ejemplo, vamos a coger el caso de SDA, que sería un disco duro, pues habría unas particiones dentro de las particiones. Bueno, pues aquí tenemos una especie de dibujito que he montado para esto. El disco duro en cuestión es DEP SDA, y tenemos varias particiones. Tenemos aquí varias particiones. SDA1, SDA2, SDA3, SDA4 y SDA5. Tenemos cinco particiones que hemos dividido el disco en cinco. Entonces, en este ejemplo, lo que he hecho ha sido para que veáis cómo se relaciona cada partición con lo que sería el sistema de fichero. Si nosotros lo vemos por el lado del software, nosotros vamos a ver un sistema de ficheros tan normal, con su raíz y con todos sus directorios. Pero por este lado, lo que vamos a ver va a ser que la primera partición, DEP SDA1, va a contener el fichero, la estructura de directorios raíz, que dentro del raíz, pues va a tener todos los subdirectorios que nosotros hemos estado hablando. Pero DEP SDA2, que sería la partición número 2, no va a contener nada del sistema de ficheros raíz, sino que va a contener un directorio que se llama barra home. Entonces, el home, como tal, a nivel físico, va a estar separado del sistema de ficheros raíz. Lo vamos a tener separado en otra partición. O sea, a nivel físico, estamos dividiendo el home de lo que sería el sistema de ficheros raíz. Aún así, a nivel de software, nosotros vamos a seguir viendo el home en el sitio en el que está. Pero realmente, a nivel lógico de particiones, no está en el mismo sitio. Está separado. DEP SDA3 tendría separado el barra bar. Tendría, aparte, el punto de montaje barra bar en SDA3. En SDA4 tendríamos el directorio TMP. Este directorio también estaría separado. Entonces, digamos que estamos separando en particiones los diferentes elementos que constan del sistema operativo. Y después, por último, pues la swap la tenemos en SDA5. Esto, la diferencia que tiene con Windows es la siguiente. Windows normalmente, cada partición del disco le asignaría una letra de unidad. Si nosotros viéramos esto, nos olvidamos un poco de lo que es Linux y viéramos Windows y tuviera cinco particiones, Windows detectaría C2 puntos, D2 puntos, E2 puntos, F2 puntos y G2 puntos. Y dentro de esas unidades, pues ya habría su propia estructura de directorios. ¿Vale? Digamos que dentro del mismo sistema operativo, dentro del mismo software, pues tenemos separado en los diferentes puntos de montaje que se le llama esto, que serían los directorios iniciales en diferentes particiones. Entonces, esto de separar, digamos, en particiones los diferentes puntos de montaje del sistema operativo nos ofrece bastantes ventajas al respecto. Y las ventajas son que permite un soporte multioperativo, es decir, que nos permite alojar varios sistemas operativos dentro de un propio disco duro, que podemos elegir diferentes sistemas de ficheros dependiendo de la partición que tengamos montada. Los sistemas de ficheros nos proporcionan diversas características de acceso a los datos. Lo más usual en Linux es trabajar con XT3, extendida 3 o extendida 4 a día de hoy, que es un sistema de ficheros seguro, robusto y fiable y muy tolerante a fallos. O sea, muy poco tolerante a fallos, perdón. Y ¿existen otros sistemas de ficheros? Por supuesto, hay algunos sistemas de ficheros que están pensados más para la utilización, por ejemplo, de bases de datos, que normalmente como las bases de datos se almacenan en el punto de montaje bar, pues por ejemplo, la partición de SDA3 podría tener un sistema de ficheros diferente a DEP SDA1 debido a que como en esta partición vamos a utilizar otro tipo de datos, pues vamos a utilizar un sistema de ficheros más acorde a la utilización que le vamos a dar del punto de montaje. Entonces, esto nos permite jugar bastante con lo que sería el sistema Linux para optimizar, digamos, la funcionalidad de nuestros sistemas finales. Después, otra de las cosas importantes que tiene separar y particionar el sistema operativo Linux es que podemos tener un mayor control y administración del espacio del disco, ¿vale? Porque podemos gestionar las diferentes particiones y podemos controlar el acceso de los usuarios a dichas particiones. Después, otra cosa importante que tenemos, mayor integridad de la información, integridad de los datos, protección de errores en el disco. Al estar dividido el sistema en varias particiones, si se estropea algún sector físico del disco, cabe la posibilidad que seguramente tenga más posibilidad de poder seguir trabajando con el sistema e intentar solventarlo que si tuviera solamente una partición con el sistema operativo completo. Porque, ponte en el caso o poneos en el caso de que realmente lo que ha fallado, hemos tenido un problema en el hardware directamente, lo que sería un disco duro, un sector del disco que se ha estropeado o que se ha arañado o que ha tenido cualquier problema y que ha afectado a lo que sería el disco. Si esto lo tuviéramos todo en una partición, el sistema operativo se podría corromper e incluso podría dejar de funcionar, podríamos quedarnos sin poder acceder al sistema operativo. Pero teniéndolo separado, puede que a lo mejor el corte del disco duro físico afecte a la partición SDA3. Entonces, solamente tendríamos estropeado el VAR. Podríamos entrar en el sistema raíz y podríamos intentar hacer algo para solventar este problema. Entonces, nos ofrece mayor integridad y mayor seguridad a la hora de tener un problema físico. ¿Vale? Después, en el apartado de seguridad también es importante. ¿Por qué? Porque se pueden asegurar ciertas particiones montándolas en solo lectura. Solo lectura, pues, bueno, como su nombre indica, pues solamente permitiríamos la lectura del disco. Por ejemplo, un punto de montaje que se suele poner mucho en solo lectura, una vez que ya hemos instalado el sistema, suele ser el USR, el directorio USR, que hemos dicho que es el que aloja el grueso de datos de los programas y demás. Como esto es un contenido bastante estático, una vez que ya tenemos instalado el sistema operativo Linux, se suele utilizar el punto de montaje este separado en una partición y una vez que está montado ya se pone en solo lectura. Y ya con eso nos aseguramos que aquí nadie va a tocar, nadie va a intentar estropear el sistema operativo, etc. Y después, el tema de las copias de seguridad es también algo muy importante en el mundo de Linux y si tenemos las particiones separadas, pues las herramientas de copias de seguridad suelen trabajar mejor en sistemas, en particiones pequeñas y aisladas porque aislan también lo que son las tareas de escritura. No es lo mismo tener una sola partición donde la escritura es bastante constante a tener estas tres particiones, por ejemplo, utilizadas para el sistema que tienen bastante escritura y tener esta partición separada que normalmente no se suele escribir que es donde solamente está el sistema de copias de seguridad. Entonces, esto tiene muchas ventajas lo que sería separarlo. Y bueno, habiendo visto esto, pues ya lo que quedaría sería que experimentarais un poco en un futuro con el tema de las instalaciones de Linux. Dentro de las instalaciones de Linux, como hemos visto en Ubuntu, en un principio yo he dejado la instalación por defecto que es borrar el disco duro entero y proceder a instalar el sistema entero así, porque es una máquina virtual, pero se podría haber elegido el modo manual y podremos haber visto de forma pormenorizada cómo hacer la instalación separando lo que serían particiones. No vamos a meternos en verea porque realmente esto tiene bastante de que hablar y bueno, en un principio el objetivo del curso no está pensado para esto, para este tema, ¿vale?